Hola, yo soy Daniela Montagut, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y también estoy feliz porque les traigo un maquillaje que me gusta mucho y es el que suelo usar la mayor parte de mi tiempo y es un maquillaje natural y sencillo que pueden utilizar en el colegio, en la universidad o día a día, así que comencemos Lo primero que yo hago es aplicar protector solar, tomo bastante cantidad y lo aplico sobre mi rostro y cuello es importante que usemos protector solar porque es un maquillaje que solemos utilizar la mayor parte de nuestro tiempo entonces es necesario cuidar la piel del sol para que se siga viendo linda y radiante y después tomo un aceitito o crema hidratante y lo aplico sobre mi rostro dando masajes con las yemas de mis dedos tomo una base ligera que no haga que mi piel se vea tan cargada y poco a poco empiezo a poner puntitos por todo mi rostro me encanta hacer esta técnica porque al difuminar mi piel se termina viendo lisita, pareja y natural tomo una esponjita húmeda y empiezo a difuminar a toquecitos por todo mi rostro y cuello ahora tomo un corrector un tono más claro que mi piel y lo aplico en mis ojeras, en mi nariz y en manchitas o granitos que tenga difumino muy bien y aplico un corrector más oscuro en mi nariz y en mis pómulos difumino muy bien de nuevo con unos polvos compactos sello el corrector que yo apliqué y pongo también un poco en la zona T la idea es solo ponerlo en estas dos partes para así conservar ese globo natural que tiene la piel tomo una sombra para cejas y empiezo a dibujar poco a poco pelitos la idea es seguir la forma de la ceja pero hacerlo suavemente para que se vea natural pero definido luego las peino un poquito para que se vean aún más naturales para los ojos tomo un tono un poco más oscuro que mi piel y lo empiezo a aplicar a toquecitos por los ojos difumino muy bien y aplico también en la parte inferior para las pestañas un truco que me enseñaron fue poner un espejo debajo del ojo esto hace que apliquemos desde la raíz y las pestañas se vean aún más largas aplico también en las inferiores soy fan número uno de usar labial como blush entonces tomo un rosadito y lo aplico en mis vejillas y nariz y empiezo a difuminar con las yemas de mis dedos suavemente para sellar uso un poquitito de blush en polvo el iluminador lo es todo tomo uno en un tono oro rosa y lo aplico en la parte de arriba de mis vejillas debajo de mis cejas y en la puntita de mi nariz en el centro de mis labios aplico el mismo labial que utilicé como blush y lo difumino hacia los lados con mis dedos para que llame más la atención aplico con una brochita un poquito de gloss bueno y eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado, que les sirva y les ayude y lo puedan aplicar con sus gustos y como todo video tiene una conclusión, la conclusión del video de hoy es que así se maquillen mucho, se maquillen poquito, no se maquillen lo importante es que se sientan seguras o seguros, que se sientan poderosas y que sientan que se pueden comer el mundo y ya los invito a que se suscriban aquí abajito, los invito a que comenten las ideas que quieren ver y ya, nos vemos en una próxima ocasión te estoy viendo reír en el piso ya, ya, ya no quiero hacer más esto salió en el video, la voy a dejar en toalla hola, yo soy no, no suscríbete